¡Suscríbete! Sí. Por eso, don César. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Me permite sus documentos, por favor? Sí, aquí. El currículo. Bien. ¿Ingeniero comercial? Así es. Perfecto. ¿Dicenza conducir la tiene al día? Sí, al día. Ya, perfecto. ¿Usted está más o menos claro cuáles son los propósitos de nuestra empresa? ¿Tenés problema? Bueno, principalmente... ¿Tuvo algún problema en llegar acá ahora? No. Estamos un poquito... ¡A mi... ¡A mi... ¡Madre! Perfecto. Aquí están las... Cuidado. ¡Ah! ¿Eh? Sí. Ah, perfecto. ¡Ah, perfecto! ¡Miré! 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 ¡Ah! ¡Cuidado, no! ¡No! ¡Ah! ¿Hay alguien? ¿Do César? ¡Aló! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Impe acá! ¡Usted acá! ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¡No se viene! ¡No se viene! ¡No se viene!